¿Qué tal de nuevo? Soy la maestra Laura Gassos de la clase de diseño de experimentos y estamos aprendiendo a construir nuestra propuesta del diseño de experimentos. Este es el segundo vídeo y a continuación pues les voy a recordar que ustedes cuentan con un archivo que es la plantilla para la presentación del proyecto DOE, Haciendo Ciencia desde Casa. Entonces en este caso estamos trabajando con la parte 1, construyendo la propuesta de proyecto y entonces tenemos que ya vimos cómo darle un título al proyecto que debe ser congruente con el objetivo y el problema de investigación. Ya vimos también cómo plantear la comprensión del problema a partir precisamente de la lectura de diferentes fuentes de información, artículos de investigación principalmente que nos dan mucha información muy interesante que hemos estado ya desglosando. Por supuesto que se pueden utilizar diferentes fuentes, libros, patentes, otras fuentes que ustedes consideren, manuales de laboratorio donde puedan obtener técnicas, etc. También ya estuvimos revisando la definición del problema, la estuvimos sustentando con este pequeño ejercicio y ya planteamos el objetivo general. Tanto en la definición del problema con el objetivo general estamos viendo también cuáles son los criterios que se deben de cumplir para escribir la pregunta de investigación mediante la cual resumimos o aterrizamos exactamente la pregunta o el problema que queremos abordar. Ese problema causa-efecto. Y el objetivo general, pues también aquí hay algunas recomendaciones para su redacción. Y también ya revisamos cómo se organiza el sistema de diseño de experimentos. Nosotros pues utilizamos el libro de Montgomery, también puede ser Gutiérrez y de la Vara, para poder organizar lo que son las variables independientes, sus niveles, la unidad experimental, las variables de respuesta, que en el ejemplo les estoy dando siete variables de respuesta porque habíamos trabajado solamente con una, pero puede haber más de una variable de respuesta. Ahora ya tenemos ejemplos de factores controlables y un ejemplo de factores incontrolables. Entonces se construye el sistema de diseño y después es importante citar, ¿verdad? Citar de dónde estamos tomando esta recomendación, esta referencia. También luego ya vimos cómo construir el modelo matemático y la descripción de sus componentes. Bueno, más que construirlo, el cómo elegir el modelo matemático de acuerdo al número de factores en estudio. Tenemos un solo factor en estudio, entonces corresponde el diseño completamente al azar. Y ya se hizo la representación de cada una de estos componentes que significa. Bien, pues vamos a pasar de acuerdo a la guía, a las hipótesis estadísticas, a los tratamientos y posiblemente método y listado de materiales. Vamos a ir al archivo de ejemplo para entonces plantear las hipótesis estadísticas. Bueno, ya estamos aquí en la otra presentación donde estamos viendo como ejemplo cómo ir construyendo la propuesta de proyecto. Y les recuerdo que estamos trabajando con este posible título que se llama efecto de reemplazar azúcar con stevia y nulina sobre propiedades físicas y cualidades sensoriales de muffins. Y entonces, bueno, como ya vimos comprensión del problema, ya vimos definición del problema, objetivo general, el sistema de diseño, de experimentos. También ya vimos el modelo matemático y la descripción de sus componentes. Además, ahora vamos a ver la hipótesis. Lo que tenemos aquí son los dos tipos de hipótesis que hemos venido trabajando, que son las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. Y como podemos recordar, estuvimos tomando como referencia al doctor Roberto Hernández Sampieri en su video donde él habla de la hipótesis de investigación. Y ahí nos dice él que la hipótesis de investigación básicamente es una respuesta a la pregunta de investigación. Tomándose en consideración es entonces que nosotros escribimos esta hipótesis de investigación. Como estamos tratando de buscar una formulación que sea aceptable por los consumidores y aceptable en propiedades, y para eso se compara con la formulación control, entonces decidimos apostar por la formulación de inulina y escribimos que la formulación de Muffins con inulina, pues es la que es similar en altura, color y cualidades sensoriales comparada con la formulación control. Esa es la hipótesis de investigación que vendría a ser precisamente una posible respuesta, un supuesto, a la pregunta de investigación. ¿Y por qué con inulina? Porque al parecer esta es la que ha sido de mayor aceptación en propiedades de lo que se ha medido de acuerdo a lo que leímos en las experiencias reportadas en las investigaciones de Gao del 2016. Eso es muy importante, también tener un sustento de por qué digo que la hipótesis va a ser esta. No nada más es algo que se me ocurrió. Está sustentado también en la literatura. Y las hipótesis estadísticas, pues seguimos las recomendaciones en este caso de Montgomery, y dice que la hipótesis que se va a comprobar es la hipótesis nula, y dice que las medias son iguales en el caso de los tratamientos o los niveles en estudio. Pues aquí dijimos que la altura, el color y las cualidades sensoriales son similares entre las formulaciones de Muffins, control, stevia e inulina. Y la hipótesis alterna la escribimos como que al menos un par de formulaciones de Muffins es diferente. Y listo, ya están nuestras hipótesis. Bueno, ¿qué sigue? De acuerdo a la guía, lo que sigue son los tratamientos. Entonces, en este caso, los tratamientos son las formulaciones control de Muffins preparados con inulina y stevia e ingramos. Entonces, aquí lo que tenemos es la representación de las formulaciones y tomamos precisamente las formulaciones que tiene publicadas GAO del 2016. Pusimos aquí en esta tabla los ingredientes. Pusimos la formulación que él propone, la que él utilizó para control, la de inulina con 50% y la de stevia con 50%. Y aquí podemos observar que efectivamente el azúcar es el que cambia, prácticamente tiene 70 gramos y aquí está usando la mitad nada más. Es decir, redujo la mitad de azúcar a 35 y 35 en cada formulación. Y podemos observar que la formulación control no contiene inulina, no contiene stevia. Y la formulación de inulina sí contiene inulina, que es el 35 gramos, sustituyendo al 50% del azúcar, no contiene stevia. Y acá en este caso de stevia, también tiene 35 de azúcar nada más y se sustituye 35. Nada más que nosotros vamos a hacer un cambio basado en nuestra experiencia previa con las galletas. Diríamos que en lugar de 35 gramos, porque leímos que stevia es 300 veces más dulce que el azúcar, entonces decidimos usar esta equivalencia del poder endulzante, donde nos recomiendan que por cada 5 gramos de azúcar se sustituya por 0.042 gramos de stevia. Entonces pensamos que de esa manera vamos a estar aplicando esta nueva información del poder endulzante. Vamos a ver cómo nos va. Y en cuanto a la aleatorización, pues entonces tenemos que hicimos un sorteo y durante la preparación del horneado, pues primero se van a preparar las galletas con la formulación de stevia, luego la control, luego la inulina, atendiendo al principio el diseño de experimentos, que es la aleatorización. Bueno, entonces, como ven, esta que está aquí, me voy a cambiar al artículo para que veamos de dónde sacamos esta información de las formulaciones. No nos la sacamos de la manga. Vamos a ver de dónde se obtienen. Bien, pues aquí está la sección de materiales y métodos del artículo de Gao del 2016. Y por aquí puedo ver que él comenta preparación de muffins y entonces remite a esta tabla, que de hecho no son formulaciones de ellos. Ellos también podemos ver aquí cómo citan a otros autores del 2006. Ellos tomaron a estos otros autores e hicieron modificaciones ligeras en la formulación que se presentan en la tabla 1. Entonces, en este ejercicio yo estoy tomando estas formulaciones que están aquí, estas tres. Ya les había comentado que estas ya no las estoy replicando porque si yo quisiera hacer esto, ya vi que estas no funcionan. Entonces, no tiene caso repetir lo que ya sabemos que no funciona. Y eso también es importante en los resultados de investigación. Si no funciona, no es porque no sirva. Entonces, ya sé que no funcionan y no tengo que gastar recursos en esto. Entonces, me concentro en esta parte y entonces ya estoy justificando por qué voy a utilizar esto, porque voy a utilizar, quiero reproducir la experiencia de esta investigación. Voy a aplicar ese principio también de la reproducibilidad. Vamos a ver si es cierto que me salen como ellos. Pero, pues posiblemente no me salgan tan igual porque, pues los ingredientes entre países pueden cambiar. Pero lo importante es que quiero que sepan que de aquí es donde se extrajeron las formulaciones de las tablas, de la tabla que les presenté hace un momento. Bueno, y regresamos. Aquí está la tabla. Nosotros también vamos a hacer ligeras modificaciones con esta propuesta. En lugar de usar 35 gramos de stevia, vamos a aplicar esta equivalencia. Si 5 gramos se sustituyen con .042 gramos, entonces 35 gramos del azúcar con cuántos de stevia. Pero también hay que revisar, ¿verdad? Si es stevia o si son mezclas en la bolsa, en los ingredientes, hay que tener esa revisión. Bueno, vamos a continuar. Y lo que sigue en la guía es el método. Vamos a ver que ahora necesitamos poner en formato diagrama de flujo la preparación de los muffins. Y para eso del mismo artículo, bueno, pues ahí viene cómo se preparan los muffins. Y acá tengo, dice, pendiente laborar el diagrama de preparación de los muffins a partir del procedimiento de GAO et al. Entonces aquí, voy a sacar de aquí cada paso y lo voy a poner aquí. Y aquí hay que fijarse precisamente que cada equipo que utiliza nos va indicando la marca, ¿verdad? De dónde está hecho, etcétera. Entonces eso es muy importante también irlo identificando. Si ustedes van a utilizar la licuadora, la estufa, la batidora, el refrigerador, todo lo que vayan a utilizar, hay que ir también apuntando la marca. Y hay que ir poniendo aquí con mucho cuidado todos los detalles, como son en este caso el tiempo, las temperaturas, etcétera. Y hay que ponerlo en las unidades del sistema internacional. Entonces esto, pues lo obtuve del artículo. Me voy a ir rápidamente al artículo para que vean que ahí está. Acá está, se dice preparación. Tomé esto de aquí. Bueno, pues lo voy a traducir al español y le voy a poner, y lo voy a organizar en formato de diagrama de flujo. Bueno, luego la sección que sigue dice métodos de medición de altura y color. Y este, pues no lo trae el artículo. Este se me ocurrió a mí y dices tú, bueno, como no tengo un texturómetro, voy a medir la altura con una cinta métrica. Y aquí hice yo el diagrama de flujo. Por eso no estoy citando a nadie en esta parte, ¿no? Entonces aquí como ejemplo de que voy a buscar las partes más altas, que bueno, aquí puse, hay que partir los muffins a la mitad, hay que medir la altura con cinta métrica en la parte más alta y hay que registrar tres repeticiones de la altura, ¿no? Entonces es todo un procedimiento. Esta es la técnica para medir la altura. Y para medir color, pues tengo pendiente también revisar la técnica para medir el color con la app en el manual de laboratorio de bioquímica de alimentos. Ya identifiqué la práctica y tengo que leer y tengo que sacar también el procedimiento. Entonces, como ven, la medición de las variables de respuesta aplica una técnica para cada una, ¿verdad? Bueno, en este momento voy a llegar hasta aquí y en el siguiente video nos vamos a extender con la parte de la calidad sensorial. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!